Comenzamos con una situación que tiene preocupados a varios padres de familia cuyos hijos acuden a la nueva preparatoria CARO. Dicen que no hay suficiente espacio para que los estudiantes coman en la cafetería. Como le contamos, el plantel ubicado en el Boulevard Zaratoga abrió sus puertas este martes y fue ese mismo día que varios estudiantes les dijeron a sus papás que la cafetería se llenó por completo y muchos hasta batallaron para encontrar lugar donde sentarse mientras que otros no pudieron comer. Las filas durante el almuerzo son muy largas. Hace difícil que puedan agarrar comida. Algunos niños dicen que no pudieron comer antes de regresar a clases. El director de la preparatoria nos dijo que están al tanto de las preocupaciones de los padres y para tratar de solucionar el problema abrieron espacios adicionales para que los estudiantes puedan comer durante su hora de almuerzo. Nos dice también que hay dos periodos de almuerzo para los más de 1,700 estudiantes que acuden a ese nuevo plantel.